Bienvenidos a esta sección del canal llamada Versus, donde cada semana enfrentaremos a dos especies calificando sus características individuales y obteniendo a un gran ganador del encuentro. El día de hoy se encuentran cara a cara, cabeza de serpiente, uno de los peces más temidos en Estados Unidos y prohibido en casi todo el mundo por su facilidad de extinguir especies nativas. Del otro lado tenemos al tigre Goliath, el pez con la mandíbula más fuerte en todos los ríos y lagos, cuya fuerza es capaz de desmembrar miembros de un ser humano. Mucha suerte y que gane el mejor. Empecemos este Versus comparando los precios de estos dos temibles ejemplares. El pez cabeza de serpiente es un ejemplar que podemos encontrar fácilmente en Malasia, Vietnam y Tailandia. Su precio es muy bajo debido a su rápido crecimiento y fácil reproducción, siendo este alrededor de 50 dólares. Por su parte, el tigre Goliath, conocido también como tigre africano, es un pez que se localiza en el continente americano. Son pocos los países que se dedican a la reproducción de esta especie debido a su comportamiento agresivo, por lo cual su precio va desde los 80 dólares hasta los 200 dólares. Ambos peces son extremadamente raros de conseguir debido a las prohibiciones que rodean a cada uno de ellos. Estos precios los encontramos en los mercados locales donde radican estas especies y lograr su importación a otros países es muy complicado y caro. Así que si llegas a ver en un acuario de tu país alguno de estos peces, sin duda los precios serán mucho más altos a los que te he mencionado. Por lo tanto, este round es un empate. Segundo round, la dificultad de sus cuidados. El Snakehead es un pez que soporta los cambios de temperatura sin mayor problema. Es capaz de salir del agua y cazar presas en la tierra por más de dos días. Es un animal 100% carnívoro. Se comerá cualquier cosa que no represente un peligro para él. Existen personas que pueden mantener a esta especie en grupo, manteniendo en tanques de más de 2.000 litros 2 a 3 ejemplares, siempre teniendo el acuario tapado para evitar encontrar estos peces en la sala o en el cuarto del niño. El Goliath, como su nombre lo indica, es todo un campeón. Tiene una fortaleza incomparable con otras especies ornamentales. Es un pez que alcanza fácilmente los 60 centímetros de longitud y en su etapa adulta desarrolla peligrosos y filosos dientes que le ayudan a destrozar a sus presas. Muchas personas mantienen a esta especie en sus etapas juveniles. Pero, una vez que llegan a un tamaño considerable, es capaz de romper el acuario. Es por esta razón que muchas personas optan por donarlos o bien liberarlos en zonas permitidas por el gobierno, brindándoles el uso de pesca deportiva. Analizando estas dos especies, podemos percatarnos que ambas especies no son aptas para mantener en acuarios comunes. Solo si tenemos acuarios con vidrios a prueba de balas y además con una capacidad de miles de litros. Es difícil poder mantenerla en buenas condiciones durante toda su vida. Por lo cual, concluyo que este round es un empate. Round 3 Tercer round, tiempo de vida. El pez cabeza de serpiente es todo un superviviente a la hora de enfrentarse a los retos de la vida. Como ya mencionamos, es un pez capaz de salir del agua y alimentarse de presas terrestres. Además, es un animal que no cuenta con depredadores, por lo cual, su proliferación es abismal. Si a eso le agregamos que puede llegar a vivir un promedio de 8 a 10 años, es un animal de temer. Pero, el pez goliath no se queda atrás. Este pez es tan extraordinario que ningún pez puede atacarlo y provocarle daños serios. Incluso en etapas juveniles, es capaz de acabar de una sola mordida a la mayoría de las pirañas existentes. Su piel gruesa y su gran fuerza en la mandíbula le garantiza un largo periodo de vida. Sin embargo, el ser humano ha encontrado su pesca el deporte perfecto, ya que es todo un reto poder sacarlo del agua con una caña de pescar. Debido a esto, el promedio de vida de esta especie es de 5 a 6 años, pero se han encontrado ejemplares de más de 12 años de edad. En conclusión, en lo que refiere a la supervivencia, el pez cabeza de serpiente es un hábil pez que duplica en varias ocasiones el tiempo estimado de vida del goliath, así que este punto se lo lleva el snakehead. Cuarto round, la impresión general del pez. Por el lado del pez cabeza de serpiente, podemos observar una gran cantidad de variedades exóticas con colores extraordinarios. A pesar de ello, en este versus nos estamos basando en la variedad Chana Micropeltes, la cual tiene una piel color negro con gris, su cuerpo es alargado y su cabeza es muy similar a la de una serpiente. Sin embargo, es un ejemplar extraordinario para admirar si te gusta este tipo de peces carnívoros. Por otro lado, el tigre goliath cuenta con una cola roja y varias franjas a lo largo del cuerpo color negro. Su base es gris y sus dientes enormes lo hacen ver como un verdadero tigre. En su etapa juvenil, su coloración es totalmente plateada, pero a pesar de su pequeño tamaño, aún se pueden observar esos peligrosos dientes afilados. Este es un difícil round, debido a que ambos peces cuentan con características físicas impresionantes que cualquier acuarista podría apreciar en sus acuarios. Sin embargo, por su tremenda fuerza física que se refleja en su corpulento cuerpo, el tigre goliath se lleva a este punto. Si se toparan frente a frente estos imponentes peces y solo uno de ellos pudiera salir vivo de este encuentro, ¿quién crees que saldría victorioso? Recordemos que el snakehead tiene la capacidad de salir del agua y tiene una agilidad de nado impresionante, es mucho más rápido que el tigre goliath. Su mordedura es capaz de romper por la mitad a peces como carpas, peces gato y otro tipo de peces de buen tamaño. Su comportamiento es totalmente depredador, esto quiere decir que cualquiera que sea su objetivo lo verá como un potencial alimento. Este pez es capaz de atacar aves y algunos anfibios que buscan hidratarse en las orillas de un lago, siendo capaz de saltar hasta por un metro fuera del agua. Sin embargo, el tigre goliath duplica la fuerza física del snakehead. Su mordedura es mucho más peligrosa que la que posee el cabeza de serpiente. Si este logra morderla, sin duda podrá despedazarla en dos. El problema radica en que será muy complicado en que este logre colocarle alguna mordedura eficaz. Concluyendo esta pelea, debemos de mencionar un factor crucial que dará la victoria a uno de los dos contrincantes. La resistencia física. El snakehead, sin duda, es muy hábil y podrá esquivar la gran mayoría de las mordeduras del goliath. Incluso podrá propiciarle algunos ataques brutales a su contrincante. Sin embargo, la piel del goliath es mucho más gruesa que la suya. Y algo que no hemos mencionado es que el snakehead no está acostumbrado a tener peleas prolongadas. Algo que el tigre goliath domina por completo. Tarde que temprano, el cabeza de serpiente perderá energía y agilidad. Y será el turno del goliath para partirla en dos de una sola mordida. Así que, en una pelea real a muerte entre estos dos extraordinarios animales, sin duda, el pez tigre goliath sería el ganador. Y con esto, se lleva el versus de esta semana con un marcador final de 4 a 3. Y tú, ¿qué opinas? ¿Cuál de los dos peces es mejor? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó este tipo de videos, apóyalo con tu like y suscríbete al canal. Deja tus ideas sobre otro tipo de versus que te gustaría ver la próxima semana. Si quieres ver contenido exclusivo y detrás de cámaras, en la descripción encontrarás un link directo. Yo soy Alberto, mejor conocido como Aqua Parot King. Nos vemos en la próxima.